Buscando una entrada en tu corazón Ya te pinté más cuadros que el mismo Vicente Van Gogh Pero la vida no se para y no deja en la nada Y cuelga un hilo nuestra relación Ya yo he buscado mil maneras para no perder Pero en el huevo de la muerte yo perdí tu piel Buscando mil razones pa' que tú te quedes Pero si quieres tu espacio te voy a entender Dices que te vas y me abandonas Dices que te vas por el temor Y tienes miedo a enamorarte porque puedo latimarte Pero esa no es mi intención Yo no sé por qué sigues tan necio Buscando robar mi corazón Y aunque siempre ando en mi cama esperando tu llamada Hoy me voy es lo mejor Dices que te vas